¿A qué velocidad puede correr Flash? Flash es una figura ficticia y por lo tanto es muy difícil de tener datos de verdad. Pero tras mi investigación en Google he encontrado una página que se llama WhippyTV que tienen un buen artículo sobre el Flash. Y ahí hacen cálculos de por qué y cómo de rápido debería de ser Flash. Lo que dicen ahí es que Flash debería de alcanzar una velocidad de 3,74 kilómetros por segundo. ¿Pero qué son 3,74 kilómetros por segundo? Lo tenemos que calcular a la hora para entender y poder compararlo con las otras velocidades que ya muestro en mi canal. Así que si lo calculamos a la hora ya hablamos de una velocidad máxima de Flash de 13.464 kilómetros por hora. Ojo, estamos hablando de más de 10.000 kilómetros por hora. 13.464. Esa es la cifra que nos parajan en esta web. Y es una velocidad asombrosa que no nos podemos imaginar porque es prácticamente como un rayo de luz. Bueno, casi como la velocidad de un rayo de luz. Porque un rayo de luz tiene una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo. Y el Flash, como te acabo de decir, solamente 3,74. Por lo tanto, de Flash no es nada parecido de rápido como un rayo de luz. Pero es muy rápido. Si este video te ha gustado y te ha dado la respuesta que buscabas, entonces por favor deja un like debajo del video. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte aquí en este botón. Dale y activa también la campana para que YouTube te avisa de mis nuevos videos. Y aquí te dejo el siguiente video donde te respondo tu pregunta. Y con eso nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!